Hace rato de que con aquel marcador contundente en el cambio de pista de 5-1 vaya saludo cariñoso de Elena Ribaquina, fair play total entre ambas grandes jugadoras, gran ejemplo y Sabalenka se desquita con una victoria brillantísima viniendo desde atrás, guerra de nervios en principio pero después una enorme gran actuación de campeona buscará el tercer título, igualar el sábado próximo a la cuadra que más veces ha ganado aquí en Madrid Petra Vitova Sí, la verdad que como ha solventado este partido Sabalenka ha empezado mal con ese 6-1, una Ribaquina espectacular hasta que en ese segundo set le ha dado la opción a Sabalenka a meterse en el partido y luego como ha terminado la Bielorrusa subiendo el nivel jugando a lo que nos tenía acostumbrados el año pasado ese nivelado como ganó este año en Australia y la verdad que nos han demostrado estos dos jugadoras el gran nivel de las dos Bueno, aplausos evidentemente para la otra mujer que ha contribuido a un gran partido el que se esperaba partido entre las dos jugadoras que ya configuran un clásico estamos pendientes después de ver cómo Ribaquina después transfirma su mejor actuación aquí en Madrid pendientes de esas declaraciones de Sabalenka ahí la tenemos al lado de Paula Murillo adelante Paula Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!